Una descripción que acompaña con frecuencia a Christian es la de alguien solitario, pero profundamente amoroso. Un muchacho tranquilo, de pocos amigos, que no se metía con nadie. Alguien a quien no le interesaban las fiestas ni tener novia. Su madre cree que se debía que Christian era consciente de las carencias y las dificultades económicas familiares. Por eso, explica, tampoco tenía la idea de formar una familia, porque él sabía que no tenía cómo mantenerla. Decía que hasta que terminara su carrera y tuviera un empleo vería, porque además deseaba ayudar a sus padres, y en especial le prometía a su madre que cuando él comenzara a ganar dinero, ella ya no trabajaría, pues se daba cuenta de su oficio cansado y mal remunerado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!